Tanto le dio a la gota a la piedra que le hizo el hoyo. J Balvin se disculpa por grabar tema con Tokich. El cantante antioqueño, Antokia es una ciudad de Colombia. José Álvaro Osorio Balvin, mejor conocido como J Balvin, pidió disculpas a las personas que se sienten ofendidos por el video pera. En el video no es que participa la exponente dominicana Tokicha. Así es. En el que participa con la exponente dominicana Tokicha. Asimismo indicó que siempre le ha gustado apoyar el nuevo talento como el caso de Tokicha y aseguró que la intérprete de desacato escolar empodera a la mujer. De igual forma aprovechó para pedir disculpas a su madre, Alba Mary Balvin, quien días atrás expresó la consternación que sintió al ver el video musical. Vamos a ver. Vengo a hablarles del video de perra. Primero quiero ofrecerle mis disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente las mujeres y la comunidad negra. Eso no hace parte de lo que yo siempre he expresado. Lo mío siempre ha sido tolerancia, amor e integración. Como también me ha gustado siempre apoyar los nuevos talentos. En este caso Tokicha, una mujer que apoya a su gente, su comunidad y también empodera a las mujeres. Como forma de respuesta y obviamente de respeto, bajé el video hace ocho días. Y al ver que siguieron con las críticas y con toda esta situación, por eso estoy aquí dando cara, hablando al respecto. Madre también, discúlpame. Y la idea sigue siendo mejor cada día. Gracias por escucharme. Yo dije aquí, cuando salió ese tema, que él debió llevar a Tokicha al ámbito de él, porque es la figura mundial. No venía usted a... Yo creo que el género que Tokicha, o sea, el género urbano, pero... No, 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 pero que las palabras y el palabreo... Pero yo creo que el género de Tokicha, el palabreo, lo explícito, que ya eso se va a convertir en un género aparte, lo explícito, yo creo que todavía no está preparado para ser aceptado en el mundo. Por eso yo veo que hay mucho ataque todavía. Puede ser que en 10 años sí ya se ha aceptado ese género de lo explícito, como ha sido aceptado el movimiento urbano y varios géneros, ¿verdad? Pero yo creo que este género de Tokicha, por eso hay muchos problemas, porque todavía no ha aceptado y va a ser un poquito incómodo, porque es muy explícito y también los videos y ese tipo de cosas, que mucha gente se ofende y ese tipo de cosas. El contenido es muy fuerte. Entonces, lamentablemente le tumbaron el video, él mismo, por lo que dijo su madre y ese tipo de cosas. Y esa es la consecuencia de usted no empaparse y todavía entender que una cosa no está de tiempo. Pero yo considero, como dije la otra semana, que hay algo de hipocresía en las críticas contra J Balvin, porque recordemos que J Balvin ha hecho canciones iguales o peores que con que está con Tokicha, con otros artistas, y no había escándalo y nada, pero como sale, pero como es Tokicha la que está ahí. O sea, que Tokicha es un fenómeno que hoy en día no es muy aceptable. O sea, mucha gente lo va a caer arriba. Eso te estoy diciendo, va a pasar mucho tiempo para que ella sea aceptada con su género explícito, porque ella, yo te voy a decir algo, ella la que lidera ese género de lo explícito, porque que ni va Bonnie, ella se va es cruda, ella es demasiado cruda, demasiado, entonces, si todavía el Cher y el Alfa no son aceptados, imagínate de esta muchacha Tokicha, que tú me entiendes. Real. Es así, pero debemos, a mí no me gustan esas canciones así de... Yo me senté a ver el video de alguien que lo subió con 300 suscriptores, y el video tiene un millón de videos en un día, porque a la gente le dio para buscarlo, y lo hubiésemos subido a nosotros el canal de nosotros, yo por miedo a los copyright, no me pongo a subir video, pero un canal con 300 suscriptores, y él tenía un día el video, yo fui a buscar el video porque ya iba a ir y lo tumbó, un millón de videos tenía en un día. Así es, así es. Entonces, yo lo escuché y no... Yo lo escuché y vi el video, pero no le encontré la gran cosa.